Y en otra ceremonia pasada por agua y en pleno parque principal se posesionó el alcalde de Envigado, Braulio Espinosa, quien se comprometió a construir el primer colegio público bilingüe del país. Un parque para mascotas y un parque acuático infantil. También anunció la ampliación del hospital Manuel Uribe Ángel. Antes de empezar su gestión, el alcalde recibió la bendición de Dios, el respaldo de su familia, líderes y autoridades. Gracias, capitán, y también nos reciben formalmente los hombres adscritos al comando de policía, y de la estación del municipio de Envigado. La seguridad es una de las prioridades en la lista de compromisos del alcalde para los próximos cuatro años. Vamos a redoblar esfuerzos de manera mancomunada para atacar el microtráfico, el hurto en las calles, robo de celulares, robo de carros y de motos que nos tienen altamente golpeados en todos los barrios del municipio de Envigado. El Palacio Municipal también se suma a las necesidades por solucionar. ¿Qué pasa hoy en Envigado? Pues la gran mayoría de las secretarías, aproximadamente el 70% no están en el Palacio Municipal, sino que están por todo el territorio envigadeño, y eso dificulta enormemente el poder atender de manera eficiente y eficaz al ciudadano envigadeño. Como su principal apoyo, en mano derecha, estará su esposa con otros proyectos. En este momento tenemos la fortuna de crear la dirección de infancia que no existía, y vamos a fortalecer la dirección de juventud. Entre su equipo de trabajo hay empresarios, médicos y políticos. En síntesis de 15 cargos de primer nivel, 12 personas son nuevas, unas estaban en cargos que nunca les habían dado la oportunidad de ser secretarios, solamente tres repiten de esta administración. El alcalde admitió que recibió el municipio en muy buen estado financiero, con ingresos de más de 200 mil millones de pesos. ¡Gracias!